La Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Carolina Vitiano Austria, lamentó que el gobierno federal haya decidido cancelar el programa de escuelas de tiempo completo bajo el argumento de que los recursos destinados a este rubro ahora se ocuparán para dar prioridad a la infraestructura escolar y gasto en edificios. Este programa es uno de los más importantes que se han tenido en los últimos tiempos porque no solo permitía que los menores tuvieran acceso a sus derechos, sino que también permitía que las madres de familia tuvieran la oportunidad de desarrollarse profesionalmente. La legisladora hidalguense señaló que dicha acción es errónea, ya que impactará directamente en el desarrollo de casi 4 millones de niños y jóvenes estudiantes al cancelar el horario extendido y los alimentos en 27.000 escuelas, pero también afectará a las madres trabajadoras, quienes gracias a este programa podían trabajar mientras sus hijos acuden a sus centros escolares. Dijo que es incomprensible el argumento de que los recursos se transferirán de este importante programa para rehabilitar espacios burocráticos, lo que deja claro que para los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación no existe sensibilidad y mucho menos tienen el conocimiento de las necesidades reales de la ciudadanía en general y los estudiantes en particular, aseguró. Por otra parte, la también legisladora señaló que si a esta cancelación se suma el mal manejo del programa de adultos mayores, cuyas reglas de operación estima necesario destinar más de 8.500 millones de pesos para su funcionamiento debido a que el pago se realiza vía electrónica, deja en evidencia el mal manejo de los programas y la poco o nula experiencia gubernamental. Este gasto resulta inútil y excesivo, pues bien se podría atender a 383.000 adultos más y 45.000 personas con discapacidad. Eso sin descontar que esos casi 9 millones de pesos han sido sujetos de múltiples observaciones por parte de las autoridades encargadas de auditar los programas gubernamentales, concluyó la diputada priista Carolina Viquiano. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.